Bien, buenos días. Respecto a nuestro pedido de un posible descuento con donación respecto a los alquileres del Mercado Central Mercado 10 en el Bienal Triángulo Productivo, tenemos que informarle que lamentablemente con el anterior alcalde ha dejado esto en foja cero, lo que aquí vale decir de que no ha habido voluntad política en la cual se pueda solucionar. Y en realidad ayer, el día de hoy, han tenido una reunión con el nuevo alcalde y en la cual se ha llegado a comprometer a realizar una reunión con todas las partes involucradas, vale decir, director jurídica, director de recaudaciones y seguramente otras personas que involucran al municipio de Pudor Sino para que de una vez se pueda analizar y se pueda dar una determinación. De ahí en adelante llegará a determinar al alcalde si corresponde o no corresponde y esperando a una pronta solución de acuerdo a lo que se dé este análisis de este proyecto de ley que estaba en anterior oportunidad, que lamentablemente no se ha podido aprobar. Entonces, seguramente entre esos días, entre el día y el lunes, martes, nos van a convocar a una reunión magna, seguramente donde van a estar todas las autoridades y ahí se va a llegar a analizar, definir o la continuidad de este proyecto de ley.